Vamos a ver si nos dejan volar en... Tical. 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 Tical, dije yo. Tical. Y es Pital. No, es Tical y yo dije Pital. No vi además. Volvemos esto pues entonces ya antes que nos vengan a engañar. Fuimos a Canelo. Tical. Me gusta el cinco estrellas más. Miren ella. Ella sí está buena. Es que es así porque le voy a ver la celda. Le voy a ver la celda. Le voy a ver la celda. Sí, esa es de tu pared. Los dos son judatanos. Me voy a elevar más porque no se sabe que... Si hay palos altos ahí. Seguramente lo vamos a encontrar. Bien. Cuando él estuviera así encendido. Mira. Pura bosque. Pura selva. Pero ahí no se mira no por la... Es que se ve para qué lado estarán los arruines. Pero voy a dar la vuelta a ver si se miran por acá. A la derecha. ¿Para dónde vio? Acá. Para acá no. ¿Para allá? Sí, para allá. No va para allá. No. No es que ahorita no me va a pasar. Por la carretera. Y ahí te vas a ver. Te vas a... Seguramente va a ver la carretera en este montón de palos. Ahí tú te vas a ver. Ahí tú te vas a ver la vuelta. Ahí no. Mira no es la carretera. Dicen que iba para allá va. Entonces para este lado supone que... Esta es la carretera. Pero no se ven naranjas. Por allí se ve. Es mi espacio. Hubiera sido aviones por toda la calle va. Pero no es muy... ¿Pero qué pasa que ese le iba a hacer? Es que lo que pasa es que quise... Quise pasar un poquito lejos de... De ellos para... Para que no lo vieran. Ahí te voy a estar. Sí ajá. Pero quiero encontrar la carretera. ¿Los jarahuates? Los jarahuates. Los jarahuates. Los jarahuates. Si, este mapa no se mira nada. Y ya había otros. Aquí está bien. Hay que por internet, quizás es que no se mira el mapa. Lastimosamente como no hay internet. No se mira el mapa. Y aquí no hay internet. Y aquí no hay internet. Es loco. yo le di compremos la jonathan en vez de la avenida ¿Preguntas y la venden pues? es que si esta bonita por más Papi Sugar vamos a preguntar quién va conmigo pero allá donde estaban los soldados también vamos a preguntar por la novia más si la venden está volando el drone si Max loco no hay nada pero para donde lo lo podrían porque el problema es por las aves aquí va a hacer hay aves también hay aves también y cree que es un contrario no lo van a bloquear no se anda altísimo ajá si pero como aquí hay gavilanes hay colondrinas colondrin clásico de aves es una zona de aves una vez cosa ¿ya ha derribado algún drone alguna ave? ¿ya ha derribado algún drone alguna ave? en un caso de datos lo permiten con perversión adentro adentro que es suave que anda ahí la normal no está que tiene los solditos y van que se le avienta que ha dicho la ave ya ya que tan grande es este bosque? tiene 24 kilómetros cuadrados 44 kilómetros 46 kilómetros 46 kilómetros cúbicos que es bastante de clase de 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 mire aquí hay está el pizote 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 Porque a Ponte Hueso así los han logrado ver que se suben a los palos y se quedan quietecitos. Y ellos pasan así debajo. Sí, en eso estoy. Y mire, y no ofrecen ningún paquete para salvadoreños pobres ustedes. No, yo lo entiendo. Es que, fíjese, extranjeros está bien, europeos, americanos y todo eso. Sáquenle los ojos a ellos, pero no. El Salvador somos. Pero lo que les digo yo a ellos es que nosotros en el Salvador también así somos, fíjese. Porque a los americanos también. Yo digo que en lugar de llamar turismo, ser parejo, igual le cobran más caro a los americanos. Entonces... ¿No tendría que ser así? Bueno, para mi punto de vista tendría que ser al contrario, ¿verdad? Ofrecer, no sé, descuentos todavía para los turistas para que vengan a gastar el dinero. Pero ya especialmente con nosotros que hemos acabado. Igual estamos también nosotros. Yo no soy, solo soy trabajador, ¿verdad? Pero los que imponen las... Eso es. Ya viene regreso. Las leyes, somos... Y como ustedes ven ahí... ¿Y agarran el número de EPI usted? Ahí está en el sistema de banco. ¿Entonces lo meten al sistema? Sí. Ay, Dios. Es un sistema de banco. Y por eso... Ustedes saben, cuando es un banco... No hay vuelto de banco. No, pues sí. Como usted dice, es trabajador. Porque... Yo lo que podía, digamos... Si yo pudiera hacer algo, yo le digo, voy a ir a usar. Por favor, los cuatro van a ir a banco. O sea, que ni siquiera decir que... Que somos chapines, no se puede. Porque piden el documento, lo meten, lo ingresan y toda la cosa. Sí. Lo sentimos. Y aquí a Legua. Y aquí a Legua. A Legua. Y la primera pirámide, ¿cuántos kilómetros está de acá? 17 kilómetros. ¡Ah! Está lejísimo. Está Legua. Ah. No llegara ahí. No llegara ahí. No, si... No queríamos ver un jaraguá nomás. ¿Cómo llaman? O un jaguar. Aquí está allá arriba. Aquí está arriba. Ahí no nos llega ya ningún... Ningún páramo le está. 50 kilómetros. Está... Está el parqueo de... Vaya. Pero ya... Los templos están... Como a 25 minutos todavía, ¿verdad? Pero ya no va... Más o menos que... Estos salen para arriba. En el punto de la dirección de los templos. Vamos a visitar los templos. ¿Para abajo? Para aquí, para arriba. Digamos para arriba. Para visitar los templos para arriba. Ah, sí. Que aquí estamos al revés. Aquí es para abajo. Ajá. Y aquí es para arriba. Yo le digo para arriba porque... Más adelante y llegando al parqueo. No, porque aquí es para arriba. Con los templos. Aquí no me ubico yo. Pero son 17 kilómetros. Puedo andar en mi casa. ¿A pie lo recorregamos o...? No. Un vehículo. Un vehículo. Un vehículo. Y no se puede ni bajar ni un ratito. ¿En el de Santana? En 12 recorridos. No, pero 6... ¿A 16? ¿12? ¿A pie? El Tour solo es en parqueo. No, vengo a pie. Para allá, pero lejísimos según dice él. Pero si llega el broma acá. No, es 17 kilómetros, lo más que puede llevar. Dos kilómetros tal vez. ¿Será que son altos los templos? Sí, son algo altos. ¿Qué altura tienen los templos? El templo 4 tiene una altura de 70 metros. ¿70 metros? Están altos. El templo 1 es más grande que eso. Tiene 45 metros del templo. ¿Se pueden traer los templos? Está bonito. Está bonito, está lindo, pero como les digo, el precio va... Sí, hombre, para nosotros es que está carito, pero... De 0 a 12. Igual que ayer fuimos al puerto... ¿Cómo se llama? Castillo San Felipe. Y a los nacionales le cobran 10 quetzales. A los extranjeros, 20 quetzales. ¿20 eran? Sí. Todavía es un poco aceptable. Todavía aceptable, pero el problema fue que llegamos a las 4 y media y ellos eran a las 5. Entonces íbamos a poder conocer, ¿cómo vamos a pagar 20 quetzales por media hora también? Imagínense que ahorita vienes que vienen del lejo. Ajá, imagínense. Hay que ir caminar y no visitar solamente. Sí, pues imagínense, somos 25 y ya en 20 dólares... 25 dólares casi salen, salen como 625 dólares. 600 dólares, digamos. Es bastante dinero. Demasiado. ¿En el línea? Sí, en el línea. Ya las nubes son esas. Ah, ya. Sí. Sí, donde está encargado. ¿Y ahí no hay con nadie que se pueda hablar? ¿Algún encargado? No, papá. Vamos a venir cuando ya esté barato, entonces. Cuando saquemos la residencia guatemalteca, ahí podemos venir. Sí, en el DPI. Aquí le llamamos. ¿Ustedes cómo llaman el documento allá? DUI, DUI. Documento único de identidad, ¿significa? Sí, sí, señor. DUI. ¿Y aquí, DPI? DPI. DPI. Sí, sí, sí. Sí, sí. Allá en Estados Unidos es IDA. IDA, IDA, IDA. IDA, IDA. Aquí tenemos un nombre. No quería que nos tiran, ha sacado la canción, pues. IDA, 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 IDA. No vale, exacto. Aquí nosotros nos sentimos como... De identificación, así. Aquí nosotros nos sentimos como... Nos sentimos como que somos... Como que estamos en Estados Unidos. Sí, una identificación local.